Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra la señora Muñoz Vidal. Gracias, presidente. Buenas tardes, señor Sordo. Yo quería agradecerle, en primer lugar, su exposición tan clara, de la que comparto en mayor o menor medida tanto el diagnóstico como el fin para generaciones futuras de todas las reformas que llevemos a cabo y ese esquema en cuatro pilares que ha dejado tan claros. Me voy a centrar en dos temas, solamente el tema de los ERTE y el tema de la reforma laboral. La cuestión de los expedientes de regulación temporal de empleo por causa de fuerza mayor es un tema de marcada actualidad, desgraciadamente, y, de hecho, ayer mismo acababa sin acuerdo la segunda reunión de la mesa de diálogo y el Gobierno esta semana. Existen discrepancias entre Gobierno y agentes sociales sobre la extensión de la duración de estos expedientes temporales por causa de fuerza mayor. El Gobierno plantea extensión hasta el 30 de septiembre con menores incentivos y muchas más limitaciones de las que había puesto para la anterior prórroga y los agentes sociales exigen que sea hasta final de año. La verdad es que, como bien ha dicho usted, esta herramienta, este mecanismo, se ha visto esencial, primordial para nuestro mercado laboral en esta crisis sanitaria. Primero, y veremos hasta cuándo dura la crisis económica. Y, por eso mismo, bueno, desde Ciudadanos, desde mi grupo parlamentario, desde un primer momento exigíamos la desvinculación del estado de alarma a la duración o la extensión de estos ERTE, porque, por un lado, va la crisis sanitaria, con la limitación de movimiento y la libertad de movimientos que se vinculan a un estado de alarma y, por otro, va la recuperación económica. Por eso nos sentimos, de verdad, muy orgullosos de poder haber arrancado al Gobierno en una de esas negociaciones para apoyar al estado de alarma esta desvinculación. Yo le quiero preguntar. Quedan 12 días para que finalice el plazo de esta primera prórroga y quiero saber la opinión suya particular o de su sindicato de si ven necesaria la extensión por fuerza mayor flexibilizándola a la adaptación de una mejora económica en determinados sectores, como puede ser el turismo y la hostelería. ¿No creen que las nuevas condiciones que quiere imponer el Gobierno para poder seguir extendiendo y prorrogando la viabilidad de los ERTE pueden hacer que las empresas que se acogerían a ese expediente temporal no vaya a hacerlo por las condiciones más gravosas y, con ello, comprometan el ritmo de recuperación de la actividad económica y, con ello, el empleo? Y, si les parecería recomendable o conveniente otorgar mayor margen de maniobra para extender esa duración por lo menos hasta final de año. Y, por otro lado, unas breves líneas sobre la nueva legislación laboral. Sabemos que las dos últimas reformas laborales, tanto la del PSOE en 2010 como la del PP en 2012, han sido o son actualmente también protagonistas intermitentes de nuestra actualidad política y de nuestro debate en los últimos años, por no decir la última década. Nosotros, desde Ciudadanos, siempre hemos defendido mantener lo que esté bien de la reforma de 2012 y derogar y cambiar lo que sea contraproducente para nuestra economía y para nuestro mercado laboral. Lo que no podemos es derogar sin más la reforma de 2012 para volver a quedarnos con la reforma laboral de 2010 de los cinco millones de parados del Gobierno de Zapatero. Lo que creemos y, de hecho, hemos presentado proposiciones de ley que luchan contra la precariedad en la legislatura número 12 y siempre hemos abogado porque necesitamos un estatuto de los trabajadores, una ley laboral que adapte nuestro mercado y nuestra actividad económica al siglo XXI. Me gustaría saber su opinión al respecto. Ya ha hablado un poco de que tendría que ser el fin de la reforma laboral de 2012, pero me gustaría que profundizara un poco más. Muchísimas gracias. 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 Gracias.